Música Mirando el cielo azul Enterándome que ya te vas El cielo se carga, oscurece Como mis ojos se nublan Cargándose de lágrimas Como el cielo que va a llover Que yo lloraré Llueve y llueve El piso mojado Marcando mis huellas Y cuando se sequen Solo quedarán marcas y marcas Que luego se borrarán En mi corazón También lo viviré Sus marcas y marcas Se borrarán Después entenderé Que en el tiempo te amé Siempre lo viviré Entre alegría y llanto Siempre lo viviré Mirando el cielo azul Mirando el cielo azul Enterándome que ya te vas El cielo se carga Oscurece Como mis ojos se nublan Cargándose de lágrimas Más como el cielo Que va a llover Que yo lloraré Llueve y llueve El piso mojado Marcando mis huellas Marcando mis huellas Que en el tiempo te amé Que en el tiempo te amé Siempre lo viviré Entre alegría y llanto Siempre lo viviré Chau Gracias por ver el video.